Música Se han venido realizando unas mesas de trabajo organizadas por la misma ordenación de Norte de Santander Toledo, Propuesta ¿Qué idea tiene todo este trabajo que se han venido realizando? Pues la idea nuestra como subregión es fortalecernos Estamos haciendo un trabajo con algunos alcaldes para tratar de buscar elementos que nos lleven a pensar en una región diferente a la que nos han propuesto desde algunos sectores porque tenemos necesidades comunes, porque tenemos dificultades comunes pero sobre todo porque tenemos muchas cosas que nos unen y que nos están llevando a pensar en la posibilidad de armar un bloque de los municipios del sur del departamento para repensarnos como una subregión y a partir de ahí iniciar lo que va a ser un plan de desarrollo subregional para el Norte de Santander que incluya La Bateca, que incluya Chitagá estamos trabajando con Cacota y obviamente el municipio de Toledo ¿Cuál es la idea principal o la necesidad de estos municipios? A nosotros nos une en cosas positivas el tema del café especial que nos ha logrado unir y es un elemento y un factor al cual le tenemos que sacar provecho pero también nos unen las necesidades comunes como es la carretera de soberanía que es el principal dolor de cabeza del sur del departamento norte de Santander de Cubarao, Ollacá y de los llanos orientales de los municipios como Saravena, Fortula, Arauquita, Arauca y la carretera Chinaco-Tatoledo que es la carretera que nos comunica con la capital y que tiene mucho que ver con La Bateca mucho que ver inclusive con Errán y obviamente con Chitagá en eso estamos trabajando estamos haciendo las gestiones buscando llamar la atención del gobierno departamental y nacional para que de una vez por todas podamos solucionar esos dos problemas de comunicación vial que nos tienen allá en el olvido y en el rincón del departamento precisamente alcalde uno escucha pronunciamientos se asistan a reuniones vienen personas de Bogotá pero el tema no avanza no, no, el tema no avanza no es fácil estamos armando un bloque liderado por quienes hablan estamos los próximos días estamos esperando una cita con la ministra de transporte para lograr esos dos temas más como es la carretera Chinaco-Tatoledo y la carretera de la soberanía ese es el principal proyecto de desarrollo nosotros somos conscientes de que sin esas dos vías va a ser casi que imposible poder desarrollar esos municipios nosotros estamos haciendo esfuerzos en la parte de la red terciaria en la parte secundaria con la gestión acá en el departamento pero si la nación no nos ayuda y si no aprovechamos esta coyuntura el cierre de fronteras va a ser muy complejo va a ser muy complejo que esto se nos dé porque es la única manera de que el sur del departamento se desarrolle nosotros tenemos unas grandes potencialidades unos grandes climas una gente amable que pudiésemos tener un gran potencial para desarrollarnos inclusive turísticamente aparte de lo que ya por lo que ya somos famosos como es el tema del café como es el tema de los hidrocarburos pero desafortunadamente las compañías que explotan los hidrocarburos han sido demasiado mezquinos con el desarrollo de estas comunidades ¿el tema de frontera que se está tocando ha perjudicado a Toledo o en qué se ha beneficiado? no, el tema de frontera obviamente que perjudica a Toledo Toledo todo a su margen oriental del municipio es frontera con Venezuela y obviamente que tal vez no golpea de la manera como golpea aquí en Cúcuta pero a uno le preocupa es de que en medio de esa crisis que significa el cierre de la frontera ha faltado ha faltado repensarse al norte de Santander al área metropolitana esta debería haber sido la oportunidad de oro para haber cambiado la vocación productiva del norte de Santander aquí deberían haberse unido los gremios la clase política la academia pensando obviamente en la posibilidad de lograr de lograr cambiar la vocación y aprovechar ese gran problema para voltearnos hacia la productividad aquí hay talento aquí hay clúster que rescatar como el del calzado el de las confecciones inclusive yo pienso pero a esto hay que hacer un esfuerzo enorme las fuerzas vivas inclusive las medios de comunicación tienen que ayudar a ejercer presión para que para que los dirigentes de este departamento comprendan y comprendamos el momento histórico que estamos viviendo y yo pienso que de las grandes crisis tienen que salir las grandes soluciones y eso tenemos que pensarlo como tal esta es una oportunidad de oro para que para llamar la atención del gobierno nacional para buscar apoyo en el tema internacional y mirar como nos vamos a repensar como como departamento y como región ¿Cómo está Toledo? Bien Toledo se está recuperando Toledo viene de estar en el abandono en el olvido y estamos tratando de convocar a todas las fuerzas vivas inclusive a las colonias y aprovecho esta oportunidad que usted me brinda para invitar a la colonia de Toledo residente en Cúcuta en Pamplona en Bogotá en Bucaramanga aprovechar que este año cumple Toledo 130 años de vida municipal para lograr para lograr que todos volvamos a mirar a Toledo y que a Toledo lo podemos rescatar entre todos entonces para nadie es un secreto en los últimos lugares que se encuentra Toledo pero también yo sé que entre todos vamos a ser capaces de sacar adelante este municipio Gracias alcalde Muchas gracias a usted en los últimos lugares y nos vemos en los últimos lugares